Señores ministros de Estado, señores generales ministros de guerra, señores generales comandantes general del ejército, señores comandantes general del ejército, oficiales generales superiores, subalternos, damas y caballeros talentos, la verdad que como ex alumno de la Escuela Militar de Chorrillos me llena de emoción poder estar aquí nuevamente en nuestro auditorio que nos sirvió durante mucho tiempo en las actividades recreativas, las conferencias, la misa de los días sábados, el cine, los viernes y tantas otras anécdotas que hemos vivido en nuestro querido auditorio. Con esta obra creo que tenemos un lugar, mantenemos nuestro auditorio para las siguientes generaciones y agradecer al comando del ejército que ha dado las directivas y le ha puesto el interés para preservar un auditorio tan antiguo y sobre todo manteniendo la estructura original de este auditorio para no perder la tradición militar. Por lo tanto, me siento muy contento de venir aquí a esta inauguración y que este auditorio lo sepamos conservar, el batallón de caretes, cálico, la dirección de la Escuela Militar y del Comando del Ejército, hoy día se los entregan. Muchas gracias. Gracias.